Estas son tres curiosidades que no sabías. Uno, se decía que en la antigua Grecia los filósofos pitagóricos se abstenían de comer judías porque creían que contenía almas de personas muertas. ¿Será que también me abstengo? Dos, en Japón existe una isla llamada Okunoshima, la cual está plagada de conejos salvajes que fueron criados para probar armas químicas para la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta dónde vamos a llegar? En España, la ciudad de Girona celebra un festival llamado Temps de Flores donde las calles se adornan de flores y hay exposiciones y también adornos florales. Bueno, nuevas vacaciones, ahí voy. Estas son tres curiosidades que no sabías. En China existe una tradición donde las parejas recién casadas son sometidas a juegos y desafíos para probar su amor y fortaleza antes de casarse. Futura pareja, ya sea que te espera. Se decía que en la antigua Roma, los emperadores tenían la costumbre de nombrar sus caballos como cónsules honorarios y hasta les otorgaban una escolta de guardia. Resultaron ser más importantes que yo. Se estima que olvidamos hasta el 90% de nuestros sueños los primeros minutos al despertar y esto se debe a que el cerebro procesa y elimine la información no relevante durante el sueño. ¿Por qué olvidas que soy millonario cuando sueño?